Juicio político a Petroya por Pierre González Ramírez Intentaron difamarnos y criminalizarnos por ser oposición innegociable a Petro, no como otros que sí negocian. Pero hoy les hablaré de por qué el juicio político a Petroya es el único camino y además es inevitable. Primero, el juicio político es el camino constitucional para que por ejemplo por la violación de la Constitución, que implicó la violación de topes electorales según el artículo 109 de la Constitución, se han retirado del cargo Petro y Francia. Totalmente constitucional. Segundo, el juicio político no lo define la comisión de acusaciones. Eso es mentira. Lo decide la plenaria de la Cámara de Representantes una vez pasados seis meses de abierta la investigación previa, que ya fue abierta en diciembre. Tercero, la Cámara debe ocuparse del hecho político no penal, ya cuando la Cámara defina la pérdida del cargo, podrá el Senado trasladar a la Corte Suprema de Justicia de requerir que se investiguen penalmente a Petro y Francia por los múltiples indicios penales, pero después de hacer el juicio político y retirar del cargo a los mencionados. Cuarto, hay varias denuncias ante la Comisión de Acusaciones. Particularmente impulsamos la de José Manuel Abuchaybe por violación de topes electorales en la campaña de Petro de 2022. Aunque sabemos de varias denuncias ante la Cámara que tienen a Ciero y buenas argumentaciones, decidimos apoyarlas todas, aunque vemos con mayor factibilidad esta de violación de topes. Quinto, hay partidos de oposición que no quieren enfrentar el juicio político a Petro. No solo le temen a quedar en evidencia ante sus votantes al tener que votar en contra de sacar a Petro del poder, sino que temen que se les retire la careta de oposición controlada para evidenciar su apoyo al desastre comunista colectivista en Colombia, pero se les va a caer. Sexto, algunos líderes de esos partidos venden humo al decir que el juicio político desestabilizaría el país. Qué curiosa similitud al titular donde el gobierno, por medio de Noticias Uno, criminaliza a la oposición ciudadana libre sin partido que promueve el hashtag juicio político a Petro ya. Séptimo, el juicio político a Petro es constitucional y evitará la debacle en Colombia. Octavo, el CNE está a punto de generar la resolución en la cual ratifica que la campaña Petro 2022 violó los topes electorales, escenario en el cual el Consejo de Estado decretará la nulidad de la elección y o la Cámara tendría todos los elementos para definir en el juicio político la pérdida del cargo del presidente y la vicepresidente. La presión ciudadana por el juicio político no es ningún delito, es el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución del 91. No se dejen meter los dedos en la boca, se lo dice un perseguido político de Petro y su pacto. Vamos todos a presionar por el hashtag juicio político a Petro ya. Pierre González Ramírez, líder marcha contra las FARC 2008, líder marchas contra Petro, empresario y columnista.